En Miele Jardín Yogar te hacen la decoración floral para cualquier evento o te envían ese regalo para una persona muy especial. Tienen gran variedad de artículos de decoración para el hogar, perfectos para decorar tu casa o para regalar, tanto para él como para ella. Y menaje del hogar a la última para hacerte la vida mucho más fácil. Miele Jardín Yogar, acertarás seguro. Hoy nos encontramos en el meridiano de Greenwich, el meridiano cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos hemos venido a este punto emblemático de la geografía porque ya lo saben ustedes que hemos cambiado de estación astronómica, aunque meteorológicamente nadie lo diría con estas temperaturas y este ambiente todavía tan seco que tenemos. El campo agradecería ya un temporal de lluvias en condiciones o algún tipo de precipitación, porque lo cierto es que no se han registrado precipitaciones significativas en ningún punto del territorio. Y este fin de semana tampoco se van a registrar porque vamos a tener, de hecho, mañana una subida notable de temperaturas. Así que vamos a tener un día incluso en el que se van a ver otra vez camisetas de manga corta, en el que va a ser un día casi veraniego y en el que no se van a producir precipitaciones. El domingo, eso sí, bajan las temperaturas, habrá un role de vientos marítimos, pero que aportarán algo de humedad, pero no volverá ese ambiente, pues, ni caluroso, pero tampoco se registrarán lluvias. Así que, bueno, este va a ser un poco el panorama. Seguimos sin precipitaciones, pero nos quedamos con que va a ser buen tiempo durante este fin de semana. Y nos despedimos con un refrán que puede cumplirse porque vienen cambios ya para la semana que viene, que dice que para la Virgen del Pilar el tiempo comienza a cambiar. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Todavía no tienes tu ramo? Pues ven a encargarlo a Miele Jardín Yogar.